Tenemos dos triángulos semejantes donde, a ver si me salen bastante semejantes, sabemos que este mide 10, que este mide 15, que este mide 45 y que este mide 20. ¿Podemos sacar los lados que nos faltan? ¿Cómo? Tales, dice que en dos figuras semejantes los lados son proporcionales. Entonces, como tenemos dos lados, perdón, la medida de los lados que son semejantes, nos queda que 45 partido 15 es la razón de proporcionalidad, y yo ya no diría lineal. Que en este caso es 3. Entonces, por tales podemos decir que 45 es a 15, siempre tenéis que ser visuales. Tenéis que ver esto es a esto, como esto es a esto. Sería como 20 es a, este por ejemplo lo vamos a llamar X. ¿Vale? ¿Cómo despejo X de aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es como una regla de 3? Porque te lo sabes de memoria. Yo prefiero verlo como una ecuación. X que está dividiendo pasa multiplicando. Vamos, no es que prefiera verlo, es que así repaso las ecuaciones. Y 15 que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora el 45 que está multiplicando pasa dividiendo. Sí, Raquel, si es más fácil como tú lo dices, lo sé. Sé que es más fácil. ¿Dónde está la calculadora? Tenéis que ser más rápidos que yo. ¿Cuánto es? O sea, el número del demonio, ¿no? Bien. Y luego, para calcular este, le vamos a llamar Y. ¿Qué hago? Pues 45 es a 15 Como Y es a 10 Entonces, como lo hace Raquel, que es como una regla de 3, sería esto por esto partido esto, ¿no? Esto por esto partido esto José, ¿lo estás viendo, no? Y aquí ha hecho esto por esto partido esto, ¿no? Más fácil. Me parece a mí. 10 por 45 partido 15 ¿Para qué tenemos el cerebro? 45 entre 15 3 por 10 30 Ya está. Uno de tales. Y ahora todo el resto 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 Gracias.